Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Y una hembra gitana Conjuro a la luna hasta el amanecer Abraza a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero cambio quiero El hijo primero que me engendres a él Y aquí hoy si fui mola Para no estar sola, poco la iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentra que ver que le haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires Déjalo ya Que ya no me he puesto el maquillaje Y tengo un aspecto demasiado vulgar Que te puede volver a gustar Mira ahora, mira ahora Mira, mira, mira ahora Mira ahora, mira ahora Puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y tengo una imagen que vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Aquí me colé y en tu fiesta Y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos Y algo de comer Mucha niña mona Pero ninguna sol Luces de colores Lo pasaré bien ¡Esa es más arriba! ¡Arriba, arriba! Vivimos siempre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos Seguirán nuestros asuntos Con tu suerte es la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento No despeine tu flequillo Y llegará el momento En que las almas Se confundan en un mismo Razón Arriba, 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 arriba Última Vivimos siempre juntos